¿Sabías que? El Instituto Municipal de Recreación y Deporte tiene una nueva estrategia para esta población en condición de discapacidad. Hoy el Instituto Municipal de Recreación y Deporte genera esta nueva estrategia de vinculación al deporte paralímpico, donde los chicos, a través de su actividad deportiva, su condición y su habilidad, podemos hacer parte de una de las escuelas en un ámbito deportivo y competitivo. Esta estrategia surge a través de un diagnóstico donde nosotros empezamos a hacer el acercamiento con la persona o la comunidad o el sector, ofreciendo las estrategias deportivas a las cuales pueden acceder dependiendo de su discapacidad. Esto se trabaja de la mano con los entrenadores de su modalidad deportiva, con los cuales también se hace un diagnóstico y se vinculan a los diferentes procesos con el grupo convencional, con las personas convencionales. Esto que hace, pues una realmente, un espacio realmente de integración y vinculación a través del deporte y como estrategia social. Así que, nada, es simplemente un trabajo mancomunado, un trabajo de la mano del conocimiento y de esa oportunidad que siempre creo que merecemos todos independientemente de nuestras habilidades propias. Bueno, este programa surge alrededor de hace ocho años atrás, donde nuestra escuela o nuestro proceso pionero fue el tema del atletismo en cabeza del profesor Diego Díaz en su momento, posteriormente por el profe Schneider Parra, quien hoy nuevamente, pues, asume o viene asumiendo este reto de tener deportistas en condición de discapacidad y se han llevado a los diferentes niveles de competencia, iniciando desde un proceso, pues, municipal, departamental y, últimamente, pues, estamos en lo que son los Open y procesos clasificatorios a juegos con algunos de estos deportistas. En el atletismo tenemos alrededor de cuatro o cinco chicos vinculados, los cuales estuvieron en su último evento el pasado 9 al 14 de mayo en la ciudad de Barranquilla, allí obteniendo o mejorando sus marcas para el evento más importante de ellos, que son los Juegos Paranacionales. Además del paratletismo, también contamos con escuelas como la paranatación, el paratecondo, el paratenis de mesa, en silla de ruedas, quienes han, de alguna manera, empezado a incursionar en procesos de competencia a nivel nacional y donde tenemos referentes como Javier Bernal, Didier Peña, en condición de discapacidad auditiva, tenemos algunos chicos como Tatiana, que es una chica en condición de discapacidad visual, que hace parte del programa o de la escuela de paratecondo de la profesora Carolina Saldaña, al igual que otros siete o ocho muchachos que vienen sumando en las diferentes condiciones o habilidades que ellos tienen. El deporte es una posibilidad donde el ser humano tiene esa autonomía a través de su proceso deportivo y de su habilidad propia, más que por su restricción, es medirse al igual que otros deportistas en sus mismas condiciones y ver qué tan bueno eres. Y este ámbito competitivo lo estamos viendo acá muy cercano, somos sede de unos Juegos Maravillosos en Bogotá, donde la mayoría de nuestros deportistas hacen parte de una región y hoy representan al país. Entonces creo que el deporte es un transformador social y un generador de muchas estrategias y de oportunidades laborales, personales y deportivas.